Nortín, encantado tío encantado tío 5 preguntas tenía muchas ganas de pillarte porque considero que te has metido en bastantes fregados me las has comentado y me ha costado elegir las 5 o sea me he tenido que dejar me he tenido que dejar una muy interesante me he tenido que dejar una muy interesante bueno te voy a leer tus derechos, tienes un comodín para descartar una si lo deseas y al final me puedes hacer la pregunta que desees vale, primera pregunta Badin Cabalera me ha empezado muy fuerte hubo un fregado de que él expuso a Corbacho acusándole de que usaba clenbuterol y después por lo visto se enfadó contigo porque según él eras el confidente y después como que le dejaste tirado a la hora de la verdad es algo muy extraño y es que es muy complicado porque al final también mucha gente y muchas cosas de barreras de idioma yo creo que es el mayor problema que tiene la gente con con Badin que no creo que sea un mal chaval ni mal tío pero con la mayoría con los que he hablado y cada vez hay mucha más gente que tiene pues problemas con él que luego después te das cuenta de que es una barrera de idioma porque al final él habla español pero quizás no entiende lo que tú quieres decir mal entendidos entonces cuando yo tú y yo solo intentas explicar de alguna forma o intentar fragmentar oye pues tío yo creo que te estás ahí juzgando porque esto no es así esto no es asata no sé qué y se lo toma como muy muy a lo personal se lo lleva a personal pues te bloquea te lo sé qué al igual que pasó con Quique que al final fue todo barrera de idioma con Víctor también fue barrera de idioma ahora con Cass también ha tenido pues barrera de idioma y yo creo que es el mayor problema que en vez de tranquilizarse y ponerse al pensado oye tío pues coño voy a pensar bien lo que voy a decir o tal es como muy emocional lo voy a soltar todo en plan así de de rollo bomba entonces no fue un conflicto yo no lo considero un fregado porque fue como mira tú no lo vas a entender ni nada en este aspecto pues no pasa nada tú sigues haciendo tu contenido por tu lado yo mi contenido por mi lado pero sí que es cierto que creo que me debe una disculpa por como se portó conmigo y que no no hizo las cosas porque él hizo unas historias donde te exponía sí como que me exponía y ciertas cosas ya no ya creo que tenemos una edad para pues para hacer ese tipo de cosas yo tengo un problema contigo Pico y si considero que yo hablo contigo pues te hablo te escribo primero y te digo oye Pico tengo este problema contigo lo vamos a tratar como personas racionales tú dices esto yo digo esto tal no sé qué pues hemos llegamos a un acuerdo a lo mejor de no hablarnos tú vas por tu lado yo voy por mi lado pero él era como en plan pues mira te bloqueo no quiero hablar contigo hago mis historias me explico tal no sé qué no sé cuánto yo le veo como muy radical que o conmigo o contra mí no hay punto intermedio que era como en plan oye tío pues yo apoyo totalmente la causa de de pues gente natural de todo tal pero yo no le voy a decir a una persona lo que tiene que hacer con su cuerpo ni tampoco voy a ir a tirarle su vida por por ello que a nivel público también hay que ser un poco inteligente y si yo una persona no considero que haga bien las cosas tampoco es un plan porque no considero que haga bien las cosas lo gobierno y no le voy a escoger a Zapatero y a Pablo Iglesias y le voy a decir tú que voy a por tu casa a decirte que no estás no creo que sean las formas de cambiar las cosas ¿sabes lo que? pero es cierto que fuiste su confidente porque no porque no lo entendió bien ¿sabes lo que te quiero decir? o sea no es así como fue la cosa o sea él no entendió bien ciertas cosas que nosotros tuvimos de conversación y él como que me utilizó de la forma es que perdona que te trompa la sensación que dio fue como que te dejó como un chivato en plan este me ha contado esto el chivatazo él siguió adelante empezó a exponerle a Corbacho y después como que tú no lo acompañaste entonces te expuso a ti también claro eso es entonces no fue así como fue la cosa no puedo meter porque hay mucha más gente lo que nos quieras contar lo que nos quieras contar hay mucha más gente por medio tampoco quiero meter a terceros pero no fue así como fue la cosa y yo era simplemente un intermediario que le dijo pues tío estas cosas están pasando estas cosas están pasando al igual que también me he metido en fregados con más gente que tampoco voy a mencionar pero sí que hubo una barrera muy grande de idioma porque él entendía una cosa y él es que era como hablar con una persona que simplemente buscaba la forma de entender lo que él quería entender ¿sabes lo que te quiere decir? es como en plan el cielo es azul le dices tú no tío el cielo es azul lo que me estás diciendo es el que el cielo es amarillo te voy a bloquear y era como plan pues mira tío no voy a perder mi tiempo mi energía ¿y te trajo problemas con Corbacho? no, no para nada ¿lo hablaste con él? de hecho me lo encontré en algún evento no me acuerdo en McFit creo que en algún evento nos saludamos y he de decir que en ese sentido Corbacho nunca me ha dicho nada pero no te pidió explicaciones en plan oye ¿por qué dice Vadín? nunca tuve nunca me pidió explicaciones ni me dijo nada ni de hecho a lo mejor si me hubiese escrito pero no me he escrito en ningún momento nos vimos las veces que nos vimos nos saludábamos oye que tal tal ahora ya no vive aquí antes no veíamos más joder ¿y no te nació pedir, darle explicaciones a ti? tampoco porque como tampoco me las pidió pues yo entendí que él entendió que era lo típico de YouTube pues una persona dice esto la otra dice lo otro yo sabes como en plan pues ¿para qué voy a ir a pedir explicaciones? no sé yo yo lo entiendo pero tampoco le iba a coger y decir oye Corbacho has visto lo otro porque no me siento culpable de ello entonces al final imagínate que yo lo fuese a hablar es como en plan ir a pedir disculpas de algo de lo que tú has hecho como yo no me siento culpable de nada en ese sentido pues no tenía por qué dar explicaciones a nadie y con Vadim ¿lo habéis arreglado? no o sea de hecho no soy la única persona con la que creo que ha tenido ese tipo de roces y a mí directamente me bloqueó y dije mira pues le me acuerdo que me le mandé un mensaje de texto porque cuando todo pasó esto estaba yo en un campeonato de Finlandia y estaba escribiendo a menos no sé cuántos grados mientras mi móvil bajaba la batería y decía guau tío este tío dije esto es una tontería estaba flipando estaba alucinando pero dije esto son las típicas cosas que te hace un niño pequeño y yo dije pues tío no me voy a perder más tiempo le escribí un mensaje de texto entonces nos volvimos a hablar y yo dije pues mira cada uno por su lado yo me alegro mucho de que le vayan las cosas como le tengan que ir y yo por mi lado y sin más o sea no hemos llegado a una es cierto que tenemos una conversación pendiente y según yo le veo en persona la tendremos no soy de vamos a hablar por Whatsapp y no sé qué no sé cuánto vale como respuesta dejamos que fue un malentendido sí fue un malentendido todo vale no me has contado del todo pero es que ya sabes que cuando hay personas involucradas al final puedes crear que la bola sea más grande esto es como gastar medio comodín vale segunda pregunta recientemente has hecho un cambio drástico en tu contenido antes era 100% calistenia y ahora se podría decir que 50% calistenia 50% artes marciales mixtas ¿no? sí ¿a qué es debido? pues te cuento un poco bueno te lo estaba contando antes de detrás de las cámaras pero yo llevo haciendo calistenia mucho tiempo y llevo en Youtube como te dije mucho tiempo desde muchos Youtubers que ahora son muy conocidos llevo ya antes 2012 por ahí cuando Youtube no se monetizaba ni nada y yo esto lo he hecho siempre como una pasión en plan voy a enseñar lo que yo estoy haciendo voy a intentar que la gente le ayude de alguna forma a los vídeos y voy a compartir mi forma de ver el entrenamiento y claro al final si es cierto cuando llevas tantos años haciendo lo mismo te acaba quemando te das cuenta de que la calistenia es un nicho muy pequeño porque tú puedes hacer muchos vídeos de tutoriales pero llega un momento que se agota el tutorial de tal y ya empiezas a repetirlo constantemente y te das cuenta de que el usuario medio realmente o el usuario suscriptor de Youtube no busca como hacer el devil press planch no se que no se cuanto mortal porque sabe que es algo muy especifico que es un contenido que va a llegar a muy poca gente entonces el canal se me iba muriendo yo decía tío hago vídeos de contenido muy bueno a nivel científico intentando explicarlo lo mejor posible trayendo cracks para que te hagan el ejercicio con buenas ediciones y tal y currándome la hostia y no hay visitas aquí vamos a enseñar realmente lo que yo estoy haciendo ahora hace dos años pues decidí probar nuevos deportes porque ya me estaba cansando de hacer constantemente lo mismo al final todos los días haciendo mismo deporte cuando ya llegas a un nivel te empiezas a estancar y los progresos son muy 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 pequeños y tú necesitas pues experimentar nuevas sensaciones y volver a experimentar sensaciones de cuando empiezas cuando te sacas un maslab y dices ¡WOLA! acabo de hacer un maslab empecé a hacer artes marciales kickboxing lo primero que hice que era en Torres Alameda en el origen con Perla que se murió el año pasado un accidente de coche era mi entrenador y con él pues me cambió toda la forma de ver las artes marciales y al principio tiene los miedos a los golpes te piensas que es como un deporte así para gente muy violenta cositas así pero sí que es cierto que me cambió la forma de ver el entrenamiento y me hizo que hubiese otras perspectivas que yo no tenía y dije coño pues me ha ido muy bien probando este deporte vamos a probar más deportes y al verano pasado conocí a Borja que siempre ha sido entrenador de mi hermano de Jiu Jitsu y me acuerdo que hicimos la coña el primer vídeo pegó de la hostia y dijimos tío pues esto está funcionando de la hostia porque no vamos a hacer más vídeos de Kramaga siempre buscando con mis vídeos un fin o sea una forma de que la gente aprenda algo es decir hay mucha gente que me ha escrito y esto es verídico de tío gracias a tus vídeos he visto cosas que no conocía antes me voy a apuntar a unas clases de Kramaga o chicas muchas chicas me han escrito de gracias a esto me estoy apuntando y si el día de mañana una persona que le pillan por la calle que puede pasar cualquier día y tiene ese pro de por lo menos poder defenderte o por lo menos que no te pillan por sorpresa o por lo menos hacer algo con tu vida que es que hay mucha gente que llega a situaciones en las que tú no puedes hacer nada y te entregas totalmente a la persona que te está agrediendo si podemos evitar eso y poder extender ese conocimiento claro el problema es que os han criticado porque lo que enseñáis le puede dar un mal uso también a una persona claro al final también eso ya es para el uso pero se han criticado mucho por esos vídeos o sea me refiero nos han criticado 3-4 canales que nos han dicho oye tío es que no lo podéis enseñar a la gente nosotros no nos hemos enseñado a hacer un mataleón pero que digo que al igual que se puede hacer un buen uso y un mal uso de estos vídeos se puede hacer un mal uso y un buen uso de las clases cuántas veces hemos visto campeones de Xbox y pegarle palizas a la gente en las puertas de la discoteca o boxeadores o gente que sabe lo que sea o es que si hay alguien que tenga maldad lo va a hacer igualmente ya el problema el problema es que algunas veces las críticas eran porque son como golpes o llaves no sé cómo definirlo sencillas relativamente un mataleón es relativamente sencillo es muy eficaz y los vídeos tienen mucha visibilidad más que ir a un gimnasio es lo que le digo ya a ellos si alguien tiene una maldad no le hace falta hacer una llave te coge un cuchillo y ya está y te enchufa por la espalda si puede haber que gente que lo utilice pero es complicado porque yo entiendo las dos partes pero lo que te digo prefiero correr el riesgo de enseñar a una persona a hacer esas cosas digamos esas técnicas y hacerle de tener un mal uso a quitarme el derecho de prevenir a muchas personas de que puedan hacer un buen uso de este tipo de técnicas y en el cambio recibiste mucho hate por parte de tus antiguos suscriptores a ver siempre está el típico suscriptor de Nordic lo que queremos es que haya más que listina pura pero realmente tú empiezas a comparar las visitas y dices mira te mejoraron una locura ¿cuántas visitas tenías antes de dar el cambio por ejemplo por vídeo una media pues a lo mejor tendría 10.000 15.000 visitas por vídeo de calistenia de estos puros y tenía que esperarme algún campeonato para que pegase de la hoste algún vídeo y ahora puedo tranquilamente tirar a lo mejor algún vídeo y si va bien pasar 100.000 fácilmente y algunos de ellos se quedan en bucle y empiezan a estallar y a lo mejor te puede llegar a un millón con ocho y no te das cuenta tú empiezas a ver y te metías tengo unos ingresos recurrentes que son más que un salario fijo y no bajan nunca porque siguen vídeos constantemente moviéndose efecto bola de nieve si que esto de que lo dejas de ver unos meses lo miras y dices y lo más importante me llena mucho más ya está y estás más a gusto y encima te va mejor claro y yo le digo a la gente si os gusta la calistenia os gusta el entrenamiento en general pues tenéis un canal en el que voy a intentar compartir ese tipo de cosas como si el día de mañana me viene un escalador de edificios y me dice vamos a hacer un vídeo pues tío para adelante creo que al final lo importante es moverse y da igual lo que hagas si diversidad vale muy bien pasamos a la tercera pregunta esta es de fuentes de ingresos tú vives plenamente de las redes sociales quieres contarnos cuáles son tus fuentes de ingresos principales tengo muy diversificadas mis fuentes de ingresos esa todo lo que hago hoy en día la mayoría de las cosas son gracias a las redes sociales pero no dependo de las redes sociales no sé cómo explicarme tengo mis empresas aparte de las redes sociales que me generan ciertos ingresos y tengo otros proyectos por detrás que son tipos de ingresos recurrentes o sea no soy una persona que tenga toda la carne de lasador hecha en Youtube o sea no vivo de Youtube que te diga hoy en día de Youtube Fitness que vives solo de Youtube muy poquitos te puedo decir tres personas muy difícil pero si es cierto que aprovechando ese tipo de cosas pues lo que te digo pues tienes tienes un patrocinador tienes un código de descuento pero quieres detallarnos más es que no me gusta es que veo que me está dando vueltas tengo proyectos o sea tengo empresas pero no te digo cuáles por ejemplo voy a detallarte lo que puedo decir lo que quieras tengo una certificación de calistenia que yo llevo la parte de la certificación de calistenia de español con la federación mundial y de de este cuerpo de calistenia que está ya federada en Letonia está federada en Malasia está federada en Rusia en Kazajistán y yo soy el que gestiona todo lo que es los alumnos que entran en España por ejemplo eso es una una de las fuentes de ingresos que tengo y eso no lo has contado casi ¿no? no, no lo cuento porque es una cosa complicada porque siento como que la mayoría de la gente cuando empiezas a hablar de dinero ya solo lo único que le importa es como generas ese dinero y ya solo te sigue por y por al dinero ¿sabes lo que te quieres decir? y no valora lo que haces no valora lo que haces entonces como yo mi esencia creo que es el entrenamiento y mi canal como me sigue la gente es por el entrenamiento si el día de mañana me apetece hablar de emprendimiento de hablar de dinero que considero que no me va mal a nivel de dinero y lo que le digo a la gente a día de hoy no me haría falta hacer vídeos para seguir viviendo ya lo hago por placer entonces como como lo de los youtube no tiene nada que ver con los ingresos o sea gracias a eso o sea gracias a youtube he tenido las oportunidades la visibilidad he tenido las oportunidades de conocer a muchísima gente que me ha propuesto muchos negocios que tal pero si que es una persona que me llena el emprendimiento de hecho mi mayor pasión por encima del entrenamiento es el mundo empresarial el mundo de emprender lo que pasa es que mi hobby para desconectar de todo esto es el entrenamiento es entrenar y tal pero no soy una persona que lo que te diga que no depende todo de youtube no depende todo de las redes sociales y no depende pero me estás dando muchas vueltas y no me concretas te voy preguntando específicamente tema Procis tienes algún tengo un código de descuento no me va mal a nivel tienes un fijo si tengo un fijo tengo un fijo de mensual con ellos y luego tengo las comisiones que se generen por encima del fijo luego también estoy con Noco por ejemplo estoy con Rebook y son marcas grandes con Rebook si con Rebook me patrocina eso no es una broma no es una broma y muy poca gente ha llegado a este nivel de marcas que a mi me llena mucho que una marca tan grande como Rebook confíe en mi confíe en todo lo que hago tres patrocinios las visitas de youtube lo otro y luego pues tengo dos empresas detrás que no puedo dar detalles exactamente no me va mal pero si es cierto que soy una persona que busca vivir igual que siempre con el mismo dinero de siempre para ahorrar e invertir en otras cosas no soy una persona que diga me está viendo muy bien este mes he ganado 20.000 euros 18.000 para gastar en viajes y tal me mantengo en perfil bajo vives por debajo de tus posibilidades incluso muy por debajo de mis posibilidades eso está muy bien y sé que tengo 24 años tengo muchos años para ahorrar y el día de mañana pues poder disfrutar de esos lujos que me pueden permitir sin estar asustado de que mañana caiga todo de golpe es lo que te decía antes yo prefiero hacer el negocio ahora y el lujo después y hay gente que prefieres hacer lo contrario el lujo ahora y el negocio después tú inviertes mucho en viajar ¿no? gastas bastante en viajar que me parece así nunca he pagado un duro por viajar pues no te paras quieto ¿eh? sí sí nunca he pagado un duro por viajar es decir me invitan a muchos eventos Colombia por ejemplo pues me invitaron al campeonato de Colombia a ser juez me invitaron a Finlandia a ser juez me invitaron a Egipto a ser juez todos los países en los que he ido siempre he sido parado de calistenia si es algo que no es de calistenia es por alguna oportunidad laboral o algo que tenga que me remunere de alguna forma y luego ya los viajes que me pago yo son aquí dentro de España y no me gasto mucho dinero pero sí es cierto que obviamente si me lo hubiese tenido que pagar de mi lucido hubiese sido mucho dinero porque he recorrido el mundo claro pero he viajado siempre gratis invierto sobre todo en nuevos negocios o sea me surge una idea me da igual invertir mucho dinero en ella que si funciona ya me la recuperaré a largo plazo no pienso en de aquí a dos años tener un mega super deportivo y una casa en Los Ángeles pienso de aquí a diez años tener una forma y un escape de salida en el que yo no tenga que centrarme tanto en trabajar como una persona que echa treinta horas sino tener algo fijo que me dé regreso y el resto de cosas que las haga las haga por diversión o porque me apetece aprender o tal vale creo que no te vas a animar pero yo te lo tengo que preguntar te animas a decir un rango mensual te mueves entre esta cifra te lo diría pero si es cierto es que no me estás contestando nada esto ya es gastar el comodín es a ver te diría un rango de cifras te puedo decir un rango de cifras venga te voy a decir el peor mes no te puedo decir el mejor porque eso depende de muchos factores pero te puedo decir que de normal un mes malo puedo ganar cinco mil euros uff de normal pues yo creo que te mueves entonces tú no lo confirmes si quieres pero entonces te mueves entre cinco mil y quince mil no puedo decir tal puede ser puede ser puede ser pero si que es cierto que luego habrá habido algunos meses que no ingresan nada pero si que tienes cosas que van acumulándose y dices hostias no me da cuenta de que tengo este dinero de este proyecto me la tengo voy a presentar esta factura bla 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 y te vas acumulando dinero continuamente y lo que te digo si tienes pocos gastos si que te puedes permitir crear muchas más fuentes de ingresos que eso es el error que creo que tiene la mayoría de gente joven el buscar e impresionar a los demás yo no tengo por qué impresionar a nadie no se te ven con coches ostentosos ni nada yo no tengo la necesidad de impresionar a nadie porque he venido de un barrio muy humilde ya solo el hecho de poder estar aquí a día de hoy sin tener que depender sin tener que estar trabajando sabiendo mis orígenes los padres inmigrantes que han tenido que trabajar veinticuatro horas todos los días pues ya solo el hecho de poder vivir solo ya es un gran paso y que me conformo con poco porque pienso a largo plazo mis padres no me han enseñado nunca a tener cosas lujos y cositas así vale bueno pasamos a la cuarta yo doy como que has gastado como di vale no por darme vueltas la cuarta te has comportado alguna vez de manera hipócrita o falsa dentro del ámbito fitness por tus intereses con otros influencers con tu público en general alguna vez es una pregunta muy amplia si te digo que no te mentiría porque yo no tengo un registro imagínate que tiramos de mi hermite y probablemente haya dicho cosas que ahora día de hoy haga o viceversa quien te diga que no ha actuado de una forma hipócrita alguna vez miente porque cuando tú estás en constante crecimiento sobre todo a esta edad yo tengo a 24 empecé en youtube con 16 o sea toda la mentalidad que tenía antes no es lo mismo que lo que pienso ahora yo era un tío de izquierdas a muerte un tío de podemos podemita ahora veo algo en de izquierdas y digo este está loco de la cabeza te das cuenta de las cosas y dices coño tío pues empiezas a crecer y al final cambia tu modo de pensar probablemente había cometido en youtube miles de errores y con personas miles de errores o sea no es pero eres una persona de juntarte con otros influencers por interés no precisamente o sea eres de fijarte en los números no no porque por ejemplo te puedo decir un ejemplo yo por ejemplo un amigo que tenemos tú y yo en común Ismael Nicolás de la isla de las tentaciones que ahora está pegando muy fuerte yo podría haberme dicho venga vamos a hacer un vídeo juntos y tal y en su momento nos conocimos y tal yo le he echado una mano de forma desinteresada y yo le he pedido venga vamos a hacer un vídeo me pasa exactamente lo mismo tío es un encanto de tío a mi me lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y claro nunca hemos hecho nada juntos y claro yo ahora no le voy a decir tampoco oye que o sea él nunca me pidió nada y nos hemos llevado bien y me ha estado siguiendo y digo pues ahora tiene medio millón de seguidores en instagram y tampoco voy a decir oye que no porque él nunca me pidió nada tío entonces lo ayudo de forma desinteresada a mucha gente a ver obviamente las colaboraciones al final si tú una persona te pide una colaboración intentas pedir una colaboración si es cierto como tú más grande eres es más fácil que le puedas pedir una colaboración a alguien más cercano a ti ¿no? y cuando te pido una colaboración un chico yo colaboro con mis amigos que a lo mejor tienen un canal de mil esto o sea con mis amigos que tienen mil, dos mil tres mil suscriptores cuatro mil suscriptores que empiezan a tal o chavales que me han llegado y me han dicho oye Nordi necesito tu consejo puedo hacer esto lo otro yo me da igual ayudar a la gente o sea no busco bloquear el camino del resto de las personas pero si es cierto que si de mañana me puedo acercar a una persona de un millón para hacer un vídeo sería tonto el que no puede nada al vídeo ¿no? ya estás mirando por ti también también hay que hacer una forma de mirar vale esto va un poco a colación porque esto es como otra pregunta no sé si me la dejarás bueno sí arranca tú te llevabas muy bien con Titán pero luego cuando empezaste a llevarte muy bien con Vadim ¿no hubo como enemistad por ello? es fue un es que parecía un poco que bailabas en todas las aguas ¿no? como en plan yo eras muy amigo de Titán luego te juntaste a Vadim y ellos dos yo te explico un poco la historia esta es una historia que a mí me gustaría explicarla porque creo que es importante ¿no? yo a Vadim me conocí pues hablábamos alguna vez otra vez por internet y tal yo surgía la ocasión de que yo me iba a Medellín a Colombia donde él estaba viviendo que es ahí donde grabamos el vídeo de la entrevista entonces yo antes con él había acordado pues oye tío si voy a Medellín me gustaría hacer un vídeo contigo como si como tú me has dicho oye no me gustaría hacer unas entrevistas lo tenemos hablado surge que ahí entre medias de eso de que tal ellos empezaron a tener un conflicto entre Titán y Vadim entonces yo estaba envuelto de por medio y decía joder me cago en la puta claro ya lo tenías hablado esta es mi colega y yo ya le he dicho que vamos a hacer un vídeo juntos entonces yo le escribí a Juan Pedro a Titán y le dije oye tío ¿te importa que haga un vídeo con este chico o tal no sé qué porque ya no tenemos hablado y mi público quiere que hagamos este vídeo o sea es algo que requiere mi gente entonces yo no les puedo negar de ello mi canal es mayormente calisthenico es como decir Firgit se va a hacer una colaboración con Ronnie Coleman pues coño al final la gente va a disfrutarlo entonces él me dijo no me importa pero contigo ya no voy a hacer nada más a nivel público y le dije pues mira tío nosotros como colegas podemos seguir de hecho es la última conversación que hemos tenido dicho como colegas yo te aprecio por encima de eso le dije pero si a nivel público crees que te afecta o tal lo que hay que juntarnos pues dije no pasa nada entonces has acabado mal con Titán no va mal sino simplemente no tenemos una relación él hace si nos vemos nos saludamos cordialmente él hace su vida por su lado yo no es que apruebe el hecho de que de los vídeos que le haya hecho Vadim por hacer un vídeo con él pero hay gente que no se da cuenta de eso yo ahora mismo estoy sentado contigo haciendo una entrevista y probablemente algún vídeo que otro no apruebe lo que tú estés diciendo pero no significa por ello que simplemente por hacer un vídeo tú y yo estemos de acuerdo de todo pues hay gente que no entiende eso entonces al final a base de eso pues cada uno un poco fue por su lado y ya está no hay mucho más al final fue eso yo tenía una palabra prometida con una persona a mí si me hubiesen hecho la pregunta al revés yo le hubiese dicho sí tío tranquilo sin problema hazte los vídeos que tengas que hacer con él o sea yo para ese sentido no soy rencoroso ni nada y si tú el día de mañana me dices oye Nordin voy a hacer un vídeo con Vadim ¿te importa? yo te diría tío porque me preguntas hazte el vídeo que te dé la gana con Vadim pero como me dio esa contestación fue incluso pues mira ahora sí lo voy a hacer porque nadie me tiene cómo voy a crear mi contenido yo te lo pido te lo pido considero que eres un colega y te lo comento no te pido permiso no eres mi padre ¿me entiendes? entonces ahí fue la ah pero es que si lo piensas has acabado mal con el otro claro pero bueno al final esto de YouTube y es lo que te digo es un nicho muy pequeño es imposible no llevarte mal con alguna que otra persona o sea es complicado que en día que no se llevaba mal con alguien de sector mientes porque aquí todo el mundo tiene un lío con un lado con el otro además son idas y venidas son idas y venidas luego hay de condición por eso te digo que yo siempre tengo conversaciones pendientes con cualquiera que el día de mañana quizás hable con Vadim y nos llevemos bien después o quizás hable con Juan Pedro y digamos oye tío pues hemos sido los dos tontos porque este ha hecho esto este ha hecho otro vamos a seguir hablando o sea que no cierro la puerta a nadie no tengo ningún problema personal con esas personas y si el día de mañana alguno de ellos dos necesita mi ayuda por lo que sea yo se lo voy a seguir ofreciendo vale entonces como respuesta final en líneas generales no te consideras una persona falsa no no en ese sentido no o sea de hecho muchas personas hubiesen hecho el vídeo sin haberle pedido permiso ni haberse lo comentaba yo hice el demás de coño pues voy a hacer un vídeo ¿te importa? en plan oye tío pues si para que no le pillase por sorpresa también es como en plan una cordialidad por así decirlo dentro del mundillo y yo me llevo muy bien con mucha gente y a veces pues me dicen voy a hacer este vídeo con este tío ¿te importa que? tío hay que crear contenido y si la gente demanda el contenido que lo disfruten uy la quinta vamos a ver lo justo es saber las dos versiones de algo ¿no? como los juicios tú sabes que le hice una entrevista a Alberto Barberá y le pregunté sobre vuestro tema si me lo pasaron no la llegué a ver no te voy a mentir no la llegué a ver pero la parte que te mencionaba tampoco me la comentaron por encima los chicos de gimnasio pero como era un tema que decía tío este es un tema que ya es algo a pasar no lo vi te lo juro pero perdóname no 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 bueno vale pues entonces no sabes lo que contestó bueno pero yo solo me dijeron como que que no lo sé exactamente me dijeron como que no fue una pregunta en plan una respuesta muy controvertida sino que fue por no sé fue respetuoso y un poco como tú también le dio muchas vueltas en vez de hacer respuestas concretas pero bueno sí entonces bueno mi pregunta aquí ahora es que me cuentes tu versión ¿qué pasó? porque tuvisteis un lío de la leche incluso tú le hiciste un vídeo donde le llamabas fraude haciendo alusión a que es un paquete en las artes marciales te explico un poco a ver yo no es que sea un experto en artes marciales que llevo mucho tiempo pero sí es cierto que cuando ya llevas un poco de tiempo ya sabes un poquito cómo están bien hechas las cosas no significa que tú las puedas hacer pero sabes un poquito entonces nosotros cuando empezamos a hacer los primeros vídeos sí es cierto que Borja me comentó su momento oye tío este tío está haciendo X vídeos que no están bien hechos y Borja le tiraba puñitas pero Borja como invitado en el canal es como si tú yo te invito tú le tiras puñitas a una persona sí pero también tienes parte de esa responsabilidad si lo sacas sí 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 obviamente y entonces pues él le tiró unas puñitas hace ya un año y medio o algo así o sea de los primeros vídeos estoy hablando de los primeros vídeos de Kramaga y entonces y entonces lo que pasa es que hace poco bueno poco relativamente un poco antes de que estallase todo él hizo un vídeo como tirando pues indirectas como que la parodia la parodia y tal de mi amigo el rumano mi amigo el rumano y tal a mí es que las parodias y la sátira y esas cosas a mí me encanta era gracioso pero simplemente era el hecho de oye Alberto o sea tú sabes que este tipo de cosas que tú te dices pues que se escapa de un mataleón es imposible o sea si yo te cojo ahora un mataleón pico bien cogido te duermo da igual porque tú estás en clase te cogen un mataleón y no eres superman no puedes hacer mis vueltas entonces simplemente era el hecho de tío un tío como tú que sabe mucho de artes marciales porque el tío controla de artes marciales es un mundo lleva toda la vida lleva toda la vida no puedes decir ese tipo de mensajes y si rebates a un instructor de toda la vida es por ejemplo están los Gracie Gracie Jujitsu que es la familia más grande de los Gracie ellos tienen siempre el reto Gracie si yo voy a rebatir tus técnicas lo importante es que yo voy y te las pruebo contigo pues si tú vas a rebatir las técnicas de Borja ven y prueba las técnicas de Borja con él y te haces un sparring no era en plan si que Borja se le fue un poquito mal de la olla porque si Borja es más emocional pero puede ser que Borja estuviera picado porque él tenía un vídeo con un supuesto instructor de Krav Maga que le dejaba en mal lugar dejando en parte en mal lugar a la disciplina y el otro ya tenía un poco de reticencia por ahí vamos a llegar a ese punto porque se me había olvidado porque eso fue el origen eso fue el origen me lo acabas de recordar ahora la cosa es que antes de eso cuando yo llegué cuando tú me dijiste que Borja le tiraba cuando dije que Borja le tiraba pullitas en los vídeos era por eso por eso entonces había un vídeo que tenía con un instructor de Krav Maga que ya cambió el título porque antes era instructor de Krav Maga ahora ha cambiado el título ¿qué pone ahora? otra cosa diferente pero antes era no sé qué de instructor de Krav Maga no sé cuánto como que le dejaba mal y ahora es otro título totalmente diferente con unos puntos unos asteriscos y tal entonces él cambió el título de vídeo pero vamos básicamente no hace falta ser muy muy inteligente en esto de YouTube para darte cuenta de que ese vídeo era un fraude ese tío no era instructor de Krav Maga o sea es que no sabía pegar uno o dos ¿uno malo? no puede que había la posibilidad de que fuera uno malo pero a ver instructor puede ser también en plan cómo se saca la titulación igual no está bien regulado y puede ser instructor vamos a llegar más allá vamos a decir bueno pues es un instructor malo ¿vale? la cosa es que no puede presentar en otro vídeo como su amigo porque se ve claramente en uno de los vídeos en el que hace que sus amigos le tiren puñetazos salen cinco amigos y uno de los dos amigos el segundo que sale es el mismo que el del vídeo solo que en el uno le borrán a la cara y en el otro no es el mismo o sea aparte todo esto no llegó por un chivatazo de un tío de YouTube que dijo chicos yo llevo escribiéndole muchos mensajes a Alberto diciéndole que ese vídeo es un fraude pero es que daros cuenta de que en este vídeo en el minuto tal es el mismo tío que su amigo el de este vídeo pues según él no hay fraude alguno en ese vídeo claro según él y tampoco es fraude el de los puñetazos que les tiene la gente o el de que pillan a un tío de una bici que le roban o muchos vídeos que son controvertidos el de la bici sí parece bastante real a mí no me convence ¿no? a mí no me convence pero tampoco o sea que no te puedo decir no al 100% ciertas cosas no me parecen bueno no sé una opinión tal básicamente todo empezó por ahí por ese vídeo y Warhub pues era en plan tío tú te metes con mi método de instrucción que para algunas cosas es serio o sea tú te vas a Israel y es un método que es muy muy serio si la gente se lo toma en serio un método de fuente serio pues yo te voy a decir que esto esto y esto y al final la cosa se fue un poco de mano bueno si es cierto que esto si hay que pedir disculpas se pide el vídeo que nosotros le hicimos fue muy duro los insultos y tal todo eso fue un poco pasado las formas ahí perdimos la batalla en ese sentido porque las formas pues no eran lo propio pero no quedaba decir el mensaje de tío si quieres aprender artes marciales de verdad y enseñar a la gente artes marciales de verdad en ese sentido tienes que cuidar un poco el contenido que creas porque hay que ser responsable con ello y por lo menos si lo haces lo haces con un profesional mucha gente me tirará de lo que quiera pero yo no vengo a darte clases de crack maga porque yo no soy el máquina yo no enseño meme a mis vídeos yo traigo una persona profesional de ello a mi canal y le digo oye te importaría dar cualquier boxeo le viene maravilla y enseña boxeo yo no me considero bueno en ello el mejor por eso no me considero que yo pueda enseñar a la gente pero traigo gente que es profesional en ello entonces a la gente profesional le parece un poco insulto el hecho de que una persona les tire sus técnicas sus defensas y tal y lo que te digo vuelvo a recuperar decirlo las formas en las que contestamos no fue las propias pero el mensaje en su defensa dijo que él no se metía con la disciplina en sí sino con cómo estaba siendo llevada algunas cosas o sea como que no tenía ningún problema con la disciplina pero lo que te digo si tú vas a rebatir una de las técnicas en las que dice Borja pues coño ven aquí un día y las comproban fácilmente no hace falta ni grabarlo tíos yo creo que de toda la vida los interclubs y en las pruebas de los maestros de toda la vida los artes marciales y en los sitios donde se practica ese tipo de deportes tú puedes ir a probar al maestro ya en los sparring de todos los viernes tú puedes ir a probar al maestro y si hay un maestro igual que tú vas con tu cinturón de juicio y vas a probar al faisapreta del gimnasio de al lado porque crees que es un faisapreta falso y le vas a probar las técnicas y él se tendrá que demostrar sus técnicas entonces por lo menos dale el beneficio de la duda bueno vamos a probarla yo y después de todo eso ¿habéis hablado? no no hemos hablado en privado no hemos hablado o sea Alberto y yo nunca hemos cruzado ninguna palabra nunca tenemos un amigo en común que es Juanjo pero yo no considero que tenga nada con él a nivel personal con Alberto o sea todo esto es YouTube yo con él a nivel personal no tengo ningún problema si el día de mañana viene le tengo que saludar le voy a saludar verse todo lo cordial posible y si me pide ayuda se lo voy a ayudar pero todo esto es YouTube es en plan tío creo que tú te estás equivocando a la forma de enfocar tus vídeos de tu canal él cree que yo me enfoco mal chicos quien queréis aprender MMA Granmaga tenéis mi canal tenéis el suyo comparad entre los dos y el que os guste más seguidlo o sea que a mí no me no me genera nada más allá vale contestada 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 te meto una sesta de regalo con fuerza explosiva tuviste un lío también sí tuve un pero este fue inesperado fue un giro argumental apareció el otro claro fue como en plan a ver también te digo la gente pues ve mucho YouTube América y se creen que esto es YouTube América pero nosotros somos España a querer simular lo del Logan Paul compras y yo entiendo que eso es una colaboración porque eso no deja de ser una colaboración es tu canal colaborando con el mío en ese momento a mí no me interesaba colaborar con con fuerza yo se lo dije en su momento le dije tío no quiero hacer este vídeo contigo porque creo que la gente se va a llevar un mal mensaje de lo que es el vídeo no se van a quedar con el deporte en sí y aparte simplemente no quiero hacerlo contigo o sea el día de mañana pico me dice oye te voy a retar y te lo voy a te lo voy a avisar dime pero el tapizó antes de hacer el vídeo no 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 lo hice así de la nada sin haber hablado nunca los dos en nuestra vida y yo me acuerdo que hablamos por privado le dije tío yo no quiero hacer el vídeo públicamente contigo pero todos los viernes en Folabrada que yo creo que el vídeo en Folabrada hay sparring en mi gimnasio o sea si tú quieres realmente probarme de alguna forma pues venite cuando quieras los viernes al sparring y esto es abierto para todo el mundo siempre se lo digo a la gente en los vídeos y han venido suscriptores al gimnasio de vez en cuando al sparring y a entrenar con nosotros pero así de suscriptores han venido al gimnasio y todos son bienvenidos pero lo que yo no quiero es públicamente hacer una colaboración contigo simplemente entiéndolo sí que tuve unas formas malas y yo creo que todavía me debo una disculpa porque luego después hice un vídeo en plan tío este se caga se raja de hacer el combate conmigo y fue como un plan muy tal y yo estoy por encima yo estoy ya por encima de eso tengo unos años tengo una edad y no me gusta pero después quito el vídeo ¿no? sí, el quito el vídeo también es como una forma de arrepentirse igual sí no yo creo que él estaba en una época flojita en su canal en su momento estaban ahí las visitas un poquito más bajas todo el mundo dijo lo mismo en plan tío pues ahora mismo es el tema del momento ¿cuánta gente se subió al carro de la pelea de Nordic World Cup con Alberto? pues yo lo entiendo a mí me fue bien ese vídeo claro es lo que te digo yo lo entiendo que al final que nos hicieron vídeos pues igual ocho o diez vídeos que al final también es positivo para mí porque yo me he tratado de ello pero lo que digo que yo también decido con quién quiero hacer un contenido si el día de mañana quiero hacer un combate pues lo haré con la gente con la que quiera crear ese contenido al igual que Logan Paul con que ha seguido además si nunca habíais hablado incluso es que es muy fría la forma de entrar te hago un vídeo pues tú ya te lo tomas en plan muy agresivo y tú ya dices tío vamos a ir cualquier momento al gimnasio y nos hacemos la pelea que tú quieras cuando quieras claro si es por pegarnos yo tengo la posibilidad de pegarnos pero no lo quiero hacer público eso no lo quiero hacer público eso vale bien pues ya está pues me queda mi pregunta algo más que alejar venga yo soy pobre en todas las entrevistas lo digo bueno a ver a que no te va mal digo vamos que dentro del español medio te va bien pero porque tengo trabajo clásico más youtube eso es pero sí que tengo una pregunta que es ¿puedo hacer una una pregunta con inserción añadida? venga ¿alguna vez te has sentido mal después de hacer algún vídeo? en el momento en el que haces un vídeo haces un vídeo de una persona y ves que la persona le ha tocado y que le ha afectado mucho más de lo que esperabas y que tú dices hostias igual le he tocado a nivel personal sí lo que pasa es que no suele ocurrir eso no suelen tomar mal las personas pero sí te ha pasado sí ha habido épocas en las que no he llegado a estar cómodo del todo he forzado un poco la máquina esto de que lo hemos hablado antes de ser un poco esclavos por las visitas la mayoría de las veces hago cosas de las que me siento a gusto sobre todo como lo gestiono como lo enfoco pero alguna vez en el pasado sí que habré hecho algo un poco forzado y tengo una subcláusula subpregunta subcláusula que es hace poco iniciaste lo de analizar las marcas de proteína etcétera y que pues analiciste unas cuantas marcas y muchas marcas salieron bien y una de ellas salió mal ¿no crees que en uno de esos momentos en vez de ir a por las marcas estabas yendo más a por dos influencers que estaban promocionando la marca? y argumento ¿vale? argumento mi pregunta por ejemplo yo estoy con Procis que está ahí detrás el bote y yo por ejemplo promociono a la marca y yo nunca le he hecho un análisis a la marca pero porque yo sé que la marca constantemente sube análisis en su página web vale te refieres a las indirectas que lanzábamos Kike y yo rollo y si sale mal habéis estado tanto tiempo vendiendo pero es que es como cierto rencor igual puedo tener cierto rencor a lo que defino yo la chupipandi que tú no estás dentro tranquilo cierto rencor entonces fui un poco malvado ahí porque yo lo decía pero sabes que pasa en Ordi y digo si me tengo que hacer un análisis todas las veces que firmo con una marca pero también el ataque iba también por la demagogia no me gusta la demagogia creo que tú no lo haces mucho o no lo haces la verdad que no no recuerdo ahora pero esto de sois lo mejor es todo lo hago por vosotros os aporto os aporto os aporto sois lo más importante sois el pilar cuando al final esto es un negocio y eso hay que dejarlo claro y no hay que ir de lo que no somos entonces iba un poco pues por ahí por la demagogia entonces claro en cierto modo que son los mejores siempre lo dejas bien claro pero nadie hombre también es un detalle lo de analizar las proteínas y tampoco es algo tan inviable que yo me gasté 350 euros joder que no se puede permitir eso si en un mes por comisión sacan mucho más entonces si no se analiza si no se analiza es porque se quiere mirar para otro lado o ya pero lo que yo me refería era un poco más ir allá y decir hostias pues si cada producto que consumo y lo patroco no pero por ejemplo algo base con un concentrado de proteínas y eso te hace una referencia de la yo lo entiendo pero yo veía como el mensaje en plan de voy a ir en vez de a por la marca a por los influencers y que en vez de decir tío pues esta marca no yo simplemente iba a por las marcas a tal transparencia del asunto pero dejé ese recado de coño estáis siempre igual de que es tu público lo más importante pero coño que he tenido que venir yo y ser el único que lo ha hecho pues coño ya os vale podría haberlo hecho lo podéis haber hecho también vosotros entonces iba un poco indirecta porque sí que es verdad que lo que yo decía si ahora sale si llega a salir mal imagínate que sale profis fatal que solo tiene 20 gramos de proteínas claro ¿qué pasa? hombre tienes una responsabilidad en ello pero estoy cierto que te no tienes la responsabilidad directa de decir yo no tengo por qué analizar porque se supone que no es un fraude y que la marca tiene que tener lo que marca pero sí pero sí lo que pasa es que sanidad también se meterá poco en estos temas pero también por otro lado si tan importante es tu público 350 euros no es nada para ti y esa marca te está dando muchísimo más entonces no se lo puedes exigir pero tampoco estaría de más y iba por ahí los tiros pero a ver si es muy importante la gente que me sigue pero coño considero que no le debo nada a nadie tal cual que tampoco ellos me deben a mí claro es recíproco 100% es recíproco si tú creas y te intentas esforzar sobre todo por ti es por todos es una rueda o sea pero no a ver no por ejemplo Rocal otro día en un vídeo lo comentó que odio a todos los del equipo Procis y estoy contigo aquí ahora y voy a cenar ahora con dos chicos que también están con Procis odio a todos los de Procis no joder ya ya es un posible no sí que es verdad que como marca no es afín a mí eso de coger a cualquiera mil seguidores en Instagram y ya le ponen un código para tener a cientos de personas no me gusta ese estilo porque luego al final a mí me avasalla yo es que me meta por donde me meta veo publicidad de Procis y a mí eso me genera rechazo entonces en lo personal no me gusta pero de ahí a odiar la marca si la marca está haciendo las cosas bien y no es un fraude coño sí 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 y odiar a todos cuando tengo amigos entonces no no lo que pasa que a veces bueno en los vídeos intento ser más capullo de lo que soy porque al final es parte yo me pongo delante de la cámara y digo tú vas a estar media hora hay que crear espectáculo lo que pasa que bueno la gente luego se lo toma como como se lo toma yo lo que te digo al final entiendo que YouTube es una cosa y la vida real es otra y te voy a decir otra cosa en cierto modo yo me alegro de que estén saliendo bien porque es como que como que mira le da esperanza al mundo como ya no no es tan corrupto el mundo no como yo creo que después de NutriTech y después de lo que pasó y porque yo venía de analizar aquella marca que me preguntó que me quería esponsorizar a mí y claro las expectativas me bajaron de golpe yo creía que me iba a encontrar bueno lo que me iba a encontrar esa marca era pequeñita una basadora sí ya pero fue un mazazo entonces yo mis expectativas bajaron mucho y están saliendo bien y es como que estoy recuperando la fe en el ser humano en cierto modo entonces que no soy tan malvado que me estoy alegrando incluso de que salgan bien y además creo que los vídeos los estoy enfocando de una manera objetiva intentando hacerlo dentro de mis posibilidades lo más profesional posible hablo con varios químicos que me orientan o sea intento ser objetivo y justo con todas y ese es el objetivo genial pues es un placer tío muchas gracias oye me ha gustado mucho me ha gustado encantado de poder dar mi palabra en este canal vale espero que no nos linchen mucho con nuestras respuestas esperamos chao gracias Gracias por ver el video.